El programa de las elecciones, el programa de los partidos políticos y desde Fuerza del Pueblo. Recibo con mucho agrado a Fernando Caamaño, miembro de su dirección central. Hoy iniciaremos esta conversación hablando del tema político. Con Fernando se pueden hablar muchísimos temas más, pero vamos a la política. Buenos días. Gracias por estar acá, Fernando. Buenos días, Gregorio. Gracias por la invitación. Traes detrás de ti o contigo o delante de ti una información que todos desde el día de ayer estamos manejando, unos disfrutando, otros con un saborcito en la boca distinto. Pero bueno, el presidente de la República ya abiertamente dijo que busca continuar al frente de los destinos del país, de un gobierno honesto que ha tenido hasta ahora. Palabras textuales del presidente. Mira, Gregory, para muchos en el mundo político, en lo que hacemos política, no es sorpresa, no es sorpresa alguna. Mira, ya no acostumbró el presidente de la República a decir una cosa y hacer otra. Lo que él anuncia no es nada que lleve mucho la atención, nos llame la atención. Sin embargo, lo último que sí dijo sí llama la atención. Él basa su reflexión, como bien dice, su profunda reflexión, para decidir repostularse, que no es lo mismo que reelegirse. De seguro no habrá reelección porque va a perder. Vamos a ganar las elecciones desde la fuerza del pueblo. ¿Qué dijo él cerrando sus palabras en el video que ayer hizo circular? Estando él en Nueva York, se hizo circular. Que lo hacía con una profunda honestidad. La honestidad empieza con decir la verdad. O sea, el señor presidente es un deshonesto. En términos de definición, en el tristos censos, lo que yo estoy diciendo demuestra que él miente. Es una persona deshonesta. Lo que menos puede él, como político, es adherir a un discurso, una narrativa, una justificación de una repostulación en la honestidad. Porque hay un sinnúmero de videos, de declaraciones públicas, de que no solamente decía que es mala, que es dañina la reelección. Más bien decía, yo no lo haría. Yo no iría nunca a la repostulación. Entonces, cuando una persona tiene la flema, vamos a llamarla así como dice en la calle, el tupé, de decir y repetir y justificar con argumentos que no haría lo que otros han hecho y bien lo hacen, está demostrando a Gregory que es una persona deshonesta. O sea, él mismo, su artificio, su discurso, lo ha demoronado porque sus hechos le dimienten. Entonces, nosotros no tenemos preocupación de tener un contrincante con una cola de deshonestidad como esa. Pero en términos puntuales, si nos vamos a su alrededor, porque también él defiende una gestión, una administración honesta. En el día de ayer, en el día de ayer, Cristian Cabrera, creo que en el grupo RCC, denunciaba que los uniformes de los policías, que todo el mundo ha criticado porque es una imitación de la policía haitiana, en un gobierno que está desacreditado en las cuatro esquinas por ser pro haitiano, cuesta 133 mil pesos por policía, por individuo. Eso es una aberración. Eso, en cualquier punto, de cualquier punto de vista, señala a la presidencia. Y tú me dirías, pero ¿y por qué? El señor presidente asumió la dirección de la policía hace meses, iba todos los lunes, y él es el responsable directo. Si él no está enterado de eso, sus aritméticas andan muy mal. Pero yo creo que es su gente la que anda muy mal. Y en esto tiene que dar respuesta a ese periodista que lo ha dicho con pruebas. El ministro de Interior y Policía y el jefe de la policía. Y si te sigo sumando deshonestidades, queda muy mal parado. Mira, todavía no han dado respuesta y lo hemos pedido del partido. El compañero Daniel Toribio lo hizo de una manera magistral y pública, que tenían que demostrar dónde están los 25 mil millones de pesos, que en efecto, los últimos, sin los anteriores, porque juegan a la memoria de la gente. Esos 25 mil millones son un préstamo. Ese anticipo lo que hace que comprometen los ingresos del año que viene del próximo presidente. En cualquier país del mundo, eso va a juicio político. Voy a recordar, por ejemplo, Brasil. Vilma Rousseff, con un banco público, maquilló con unas partidas un déficit presupuestario y fue a juicio político. Se le da el mundillo. Pero este país, ¿está que no siente, no padece? Ya lo han cauterizado, lo han acostumbrado a mentirle y no responderle, o a ofrecer y no resolverle. Entonces, de promesas estamos llenos. Lo que acaba el presidente, y con eso termino, de anunciar es simplemente más de lo mismo. Él ha demostrado en sus palabras y sus hechos que es una persona deshonesta, que miente con frecuencia como si nada pasara. El presidente, al indicar que busca repostularse y participar internamente en su partido para ser escogido, que así lo deciden quienes tienen el derecho al voto en su organización, entre otras cosas, aduce que en contra de su misma integridad de saludo o un esfuerzo quizás más de lo debido de lo que él puede, cuál es su sacrificio que él asume, sacrificando su participación familiar. Yo le agregaría, Fernando Camaño, que la situación que se presentó en el país de más de un año con una pandemia puede, en parte, decirse que es un momento de quizás no gobernar de manera normal, aunque no lo mencionó, pero se pensaría que eso puede hacerlo sentir a él como que le ha faltado tiempo para verdaderamente hacer una obra de gobierno. En sus palabras, él decía que por más bueno que fuera un gobierno, él no justificaba cuatro años más. En sus palabras anteriores. En sus palabras, claro, ya se la ha comido. Se ha hecho famoso Varsovia ahora. Claro, entonces, él decía que por más bueno que fuese una gestión pública, no justificaba un lanzamiento para un cuatrenio más. Y lo de él, en esta administración, está muy lejos de ser un buen gobierno, pero muy lejos. Los hechos también lo demuestran. Nosotros estamos utilizando las evidencias. Mira, volviendo a la parte de la gestión, ¿qué pasó con el PROPIP? Nada. ¿Qué pasó con el tema de la pintura y el señor Narnay? Nada. ¿Qué pasó desde hace tiempo con aquello de los bonos? Nada. ¿Qué pasa con cada caso y escándalo de corrupción? Que los hay. Que los hay y se mantienen. Nada pasa. ¿De qué honestidad está hablando el señor presidente? ¿De cuál honestidad? Porque la de él se demuestra que miente. Dice una cosa hoy y otra mañana. Pero de su gente, tampoco podemos decir, bueno, es que él puede mentir. Él es un político. No todos los políticos mienten. Saben decir las cosas, pero no de esa manera están flagrando. En cuanto a su gente, ¿por qué yo digo que esa reflexión que dice, que fue una profunda reflexión y no obstante el sacrificio familiar, todo eso es una pose. Esto es una pose. Te pongo un ejemplo. Es un presidente que trabaja hasta horas de la madrugada. Claro. Amarrando para hacer campaña con uso de los recursos del Estado. El sector externo. Un tal grupo que se llama OLA. Que lo preside el director de la SENASA. De SENASA. Subraya eso. Tiene inundado el país de OLA. Y ese proceso empezó hace seis meses o más. Si el presidente no hubiese ido a la repostulación, esa persona que hay de mucha confianza y un manejo enorme de recursos, hubiese sido detenida porque le estaba en reflexión. Eso es a Dios rogando y con el mazo dando. Fuerza del Pueblo, Fernando, pensaba que el presidente de la República no buscaría repostularse. No. Nadie ha caído en esa tontería. Porque hubiese sido una tontería, Gregory, dedicar tiempo a no trabajar asumiendo que el presidente decía la verdad. La imagen del presidente se asume de una persona honrada. Aquello de honrado y lo subrayo. Como lo migra el pueblo, como somos el pueblo. Hay dos atributos, honestidad y honradez. Honradez regularmente se atribuye y se colige una relación estrecha con aquello de que no tomar lo que no es suyo, lo ajeno. La honestidad es más amplia y sí alude a la verdad, a decir la verdad. Una persona honesta tiene que decir la verdad y comportarse como tal. Una persona honrada, si no toma lo ajeno, en efecto es honrada. Entonces, el gran error que hay en todo esto es decir que es honesto. Pero si usted miente, usted es capaz de cualquier cosa. Y más si le miente a un pueblo. Un pueblo que está pasando hambre, necesidad. No estamos jugando con eso. Ten 44 mil pesos a la canasta básica familiar cuando la media del salario, y te lo digo con estadística, el 58% de los que van a cotizar a la seguridad social no llegan a 20 mil pesos. Uno por evasiones. Pero la gran mayoría porque no tiene, no tiene un salario decente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo sobrevive este pueblo? Cuando decimos y hablamos de popi, es un tema de mentalidad. Es un tema de cómo ver el mundo. Es una cosmovisión distinta. Y lo que ha sucedido, que ha llegado al poder un grupo de gente que no tiene problemas ni necesidades materiales. Sus condiciones materiales de vida están garantizadas. Unos porque lo heredan y otros porque lo han trabajado. Pero no deja de ser así. Pero eso no es un estigma. Eso no es un estigma. Pero tu mentalidad como gobernante, tu sensibilidad como funcionario, está afectada por eso. Está afectado por eso. No es lo mismo ser hijo de militar, criarse en Villajuana, ser hijo de su mamá humilde que tuvo que fajarse a educarlo con pocos recursos. No es lo mismo un presidente con ese origen que uno que lo tuvo todo. Vamos a hablar claro. Estoy hablando de Leónel Fernández versus Abinader. Son dos mentalidades muy distintas. A que él sabe lo que es la pobreza, a que él sabe lo que es la necesidad, a que él sabe lo que es tomar un autobús para ir a estudiar a la UAS. El otro no. Entonces, en estos momentos... Y eso puede ser determinante para guiar bien o no a un país, Fernando. Lo demostró los hechos. 12 años, presidente de la República. Lo demostró en los hechos. O sea, y demostró sensibilidad. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ni creatividad tú puedes encontrar aquí. Todos los programas sociales que surgieron en este país, que tuvieron éxito, que apoyaron a nuestra gente, son de factura de Leónel Fernández. Son de los gobiernos de Leónel Fernández. ¿Qué ha hecho este gobierno? Lo que ha hecho fue cambiar los nombres. La información que... Quintarlo, meterle dinero y hacer proselitismo, porque en aquella ocasión no tenía que ver el color. Recuerden eso, del Gabinete de Política Social, dirigido por Rafael Albuquerque de Castro. Sí, se han cambiado los nombres. Ahora bien, se entiende porque es la información que tú manejas, que yo manejo, que recibimos. No sé la que manejes exactamente. Quizás manejes más. Pero la que recibimos es que esos programas sociales se han incrementado cuantitativamente con montos. Por ejemplo, hay un producto de ellos que el mismo presidente menciona a menudo, que no solamente duplicó lo que se recibía, sino que duplicó la cantidad de quienes lo recibían. Bueno, el problema es el concepto de gobernar, de la concepción de lo que es el Estado. Él cree que metiéndole plata y no gestionando la plata, no teniendo convicción clara de a quién le llega, cómo le llega, en qué cuantía le llega, qué efecto tiene, porque eso es lo que hace. Pero si algo es más es mejor, explícalo, Fernando. Muy sencillo. Que tú puedes inyectarle todo el dinero que tú quieras, supérate. Pero es un desorden y los escándalos están ahí. Los escándalos están ahí. Se ha visto qué es lo que ha pasado. Esas cosas no pasaban en el gobierno de Leónel Fernández. Búscate en la prensa televisiva o escrita un escándalo en los tiempos en que el Gabinete de Política y Social de Leónel Fernández con Rafael Albuquerque a su cargo, si hubo un escándalo de robo, un escándalo de mal uso de los fondos, aquí son montones de tarjetas que aparecen en el Súperate, de líderes locales, barriales, porque es por proselitismo. ¿Qué hace usted? Meter la plata, lo que hace es desperdiciarla. Meter la plata en programas donde salen a relucir, surgen y la prensa se entera de que los dirigentes, los proselitistas del gobierno andan con sacos de tarjetas de supera. Como fines de manejo político, de estrategia, porque estamos en plena campaña, independientemente de la norma que la Junta indica que hay que respetar con eso de publicidad y mediatización de candidaturas y esto, ¿qué modificación sufre de manera automática, digo yo, lo que hace fuerza al pueblo ante el anuncio hace horas del presidente de la República decir que va a buscar la repostulación? Mira, no afecta en nada. El programa de trabajo sigue en curso. El único partido que crece semana a semana es el nuestro. En solamente ocho días hubo nueve. En estos ocho días últimos, sin hablar del resto, nueve juramentaciones y caravanas y actos masivos. ¿Por qué seguimos igual? Porque sabe muy bien la Junta Central Electoral, el presidente Fernández se lo recordó, de que hay dos disposiciones, una del Tribunal Constitucional y otra del Supremo Electoral, que son vinculantes. Por alguna razón, la presión que está haciendo el gobierno a entidades como la Junta, hizo que una disposición como esa se tomara. Nosotros estamos acatando lo de los tribunales. Fernando, ¿y uno puede imaginar que el gobierno, literalmente, funcionarios puedan dirigirse ante algún miembro de la Junta Central Electoral o tomar medidas encaminadas a que los partidos de oposición se vean afectados? ¿Uno puede imaginarse que eso pueda ser así? Más que imaginarse, el verbo es asegurarlo. Ellos están presionando a entidades como ella. Como la que estamos aludiendo. Pero se dice, ¿pero de qué manera lo presiona entonces? Hay muchas maneras, los presupuestos. Recuérdate que la Junta Central Electoral es financiada con impuestos que tú y yo pagamos. Muy bien, pero hay constancia, Fernando Camaño, de que la Junta tiene alguna situación de liquidez. Las tenemos por los representantes de ese partido en la Junta. Y esto viene, Gregory, viene por la situación. Mira lo que sucede en Monteplata y en Vallaguana. Entraron en pánico. Entran en pánico cada vez que se dan. Ahora mismo, ese acto que tenían, esa marcha que iba a usar la misma ruta nuestra, de la última actividad que tuvimos, la suspendieron. Y a la suspenden alegando que se están acogiendo a la disposición de la Junta. Es un bluffing. En la suspenden, el PRM. El PRM. Eso es un bluffing. Eso es una excusa del fracaso que sabían que iban a recibir. Por Dios, es acá. Aquí nos conocemos todos. Realmente, mira, están en 38% en la aceptación real de votos. Y ya nosotros estamos en el 37%. Pero recordemos que nosotros empezamos un partido de cero, prácticamente. Y estamos prácticamente en el poder. Desde la oposición, sin recursos, pero con un candidato que nadie tiene. Con una maquinaria de trabajo que el PRM nunca ha tenido. Nunca ha tenido. Lo que más se parece a lo que tenemos, lo que teníamos antes. Ese PLD que sabe trabajar en las calles, es esta fuerza del pueblo que sabe trabajar política. Donde 24-7, los miembros, a todos los niveles, tienen responsabilidad de que cumplir y la cumplimos. Cada quien en su responsabilidad, cada quien en su rol. Esa es la diferencia. Esto es un ejército, esto es un equipo. Lo que ellos decían, que no tienen estructura, ¿cómo lo demuestran? Si los hechos te dicen otra cosa. Tenemos ya todos, candidatos para todo. Tenemos locales en todo el país. Tenemos una maquinaria en la calle. Usted trabaja todos los días o es que la prensa lo dice. Los medios lo demuestran. Los videos están ahí. La presencia nuestra. Tuve los voceros del partido en todos los medios. Tenemos un canal nuevo, propio oficial, para informar al pueblo de tantas mentiras que este gobierno, todos los días, todos los días, sale con una o un escándalo. ¿Tiene fuerza el pueblo un medio de comunicación? Sí, los domingos. Y va a tener presencia en, ya tienen varias, para todas las provincias. Y se va a edificar, se va a informar, se va a orientar, no solamente a nuestros simpatizantes, sino a todo el pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que tú le preguntas, vamos a la elección el año que viene, y muchos creen que es una elección. Por ejemplo, las municipales de febrero y congresionales y las presidenciales. El dominicano tiene que saber que son dos elecciones. Hay personas que entienden que es una sola elección, que hay elecciones del presidente, para la presidencia. Son dos elecciones que tenemos los dominicanos y nos preparamos para las dos. Pero la primera de ellas es para los síndicos, para los alcaldes. Entonces, son cosas que a veces el propio gobierno, lo que está en el Estado, no les interesa mucho eso. Muchas veces no les interesa. Y peor cuando los números no les satisfacen. Porque los números no les convienen. Fernando, los números. Hace unos minutos has mencionado que Fuerza del Pueblo y PRM, o Leonel Fernández y Luis Abinader, tienen 38 y 37. Un punto. Porque esos números son evidentemente de informaciones por estudios que ustedes tienen. Sin embargo, los estudios que se hacen por otras empresas nos dejan la percepción de que desde que inició la primera entrega de estas encuestas, el presidente Abinader está por delante de la oposición, cerca muchas veces del 50%. Gregorio, cuando las personas mienten de la manera grosera que lo hace la gente de Abinader y el propio Abinader, tú dices, algo anda mal. Yo voy a poner un ejemplo. El periodista aéreo, aquel del escándalo de las nóminas de hace mucho, de hace pocos meses, la semana pasada elevó Twitter de sus encuestas de las que ellos tienen, y le dan un 61% al presidente de la República. Ya. Cuando se miente de manera tan grosera, la gente dice, bueno, es tonta tampoco. Eso, eso no es verdad. Entonces, si tú mientes así, tú te estás descalificando, los números que yo te doy son los que ellos tienen, que ellos manejan, que uno conoce. No pasa de 38 hoy, de 38% no pasa hoy. Entonces, ¿qué nos ayuda? ¿Va a subir? Porque va a subir, todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque la percepción que tiene, la imagen que tiene el presidente de la República, después que se pasa tres años, y antes de los tres años, en campaña, que es mala la reflexión, que él la detesta, que él la rechaza. Entonces, hoy es buena para ti. Yo no creo que se le ayude. Eso no es cierto. La gente dice, pero ven acá, ¿y qué hombre es este? Yo lo hacía honesto. Y él dice que es honesto. Pero es una cosa que se compara. Eso no tiene análisis, no resiste análisis. Usted decía, no que dijo, decía con frecuencia esto. Y hoy dice que ha reflexionado y que esto es bueno hoy. Ah, es bueno porque usted lo va a intentar. Yo creo que eso le quita puntos. Hay muchas muestras, sobre todo en la vida personal, comercial, empresarial, donde hay un esquema de uno desenvolverse que en determinado momento, por conveniencia, por estrategia, uno varía su estilo, hasta en el de vestir. Entonces, más en política, Fernando Cabamaño, puede ser justificado en cualquier país que un político indique, no voy a hacer esto y luego cambie, porque en política se justifica prácticamente todo en el mejor sentido de la palabra. Puede haber circunstancias, poniéndote tú en el asiento de la otra persona, en este caso el presidente de la república, que diga, bueno, pero es que yo no contaba con que hoy día iba a suceder esto. No es lo mismo de hace tres años cuando yo dije, entonces podría justificarse. ¿Pero qué ha cambiado, te pregunto, qué ha cambiado que justifique haber cambiado de actitud, de conducta, de comportamiento? Porque una cosa es cambiar de opinión. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Yo pensaba que los liceístas eran unos odiosos. Conocí a Gregory y me dijo que era liceísta y yo soy escogidista. Cambio de opinión. Pero si usted hace un modus operandi, un modus vivendi, si usted hace una práctica de decir que una cosa es mala y justifica que es mala, o usted es un inecto que no entiende de lo que estuvo hablando, o usted es un hipócrita que está diciendo algo que usted sabe, no va a cumplir. Entonces no es lo mismo. ¿Y las circunstancias dónde, qué valoración le das a las circunstancias? Después de las circunstancias, óyeme, se atribuye éxito de que eliminó la pandemia. No, la pandemia en el mundo entero disminuyó por una potencia del virus, por una inmunidad de rebaño. Todavía hay COVID, ¿de qué me está usted hablando? Al contrario, lo que hay que revisar las cuentas, las grandes cantidades de jeringuillas, de materiales para el COVID, para protegerse, y de vacunas que hubo que quemar, que hubo que salir de ellas por improvisación de este gobierno. ¿De qué derrota del COVID me habla? ¿Cómo te mencionaba la campaña que tiene el sector externo? Dos millones de coberturas. Pero por Dios, es una decisión que la va tomando de manera frutinaria el Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿Qué tiene que ver el gobierno con eso? ¿Qué tiene que ver, qué aportó a Binadre? Nada, eso es deshonesto. ¿De qué usted me está hablando? Fernando, vamos a hacer una pausa. Alianza política, es un tema que quiero que tratemos para saber qué información puedes tener. Hay poca información, hay muchos comentarios, pero poca información sobre eso. Fernando quizás lo desenvuelva como él podrá. En breve, retornamos. Fernando Camaño con nosotros hoy día en País 2024. País 2024.